Bueno, gracias por seguir sintonizándonos aquí en su programa Cultura y Fe, donde sabemos que nosotros con cultura y fe realmente lo creemos que todo es posible. Nada más hay que tratar de encontrar cuál es nuestra misión en la vida. Entonces ya sabes, si ustedes quieren emprender con su nueva familia, tomar cursos, aprender, ser un empresario, confíen, confíen en la fe, sean unas personas de fe, porque la fe mueve montañas y yo creo que todos tenemos una historia que contar con respecto a eso. Y bueno, regresamos aquí con Carmen Portela, que nos está mencionando sobre este primer evento, primer encuentro bilingüe para nosotros y para todos los sacerdotes, donde podemos precisamente aprender de todo y pro vida. Gracias, Carmen, de nuevo. Entonces nos estabas comentando que, por cierto, aparte también eres especialista en el liderazgo parroquial hispano de las dioses. Dice Phoenix. Una pregunta para ti, ¿tú crees que necesitamos más líderes católicos en Phoenix? Definitivamente. Me estoy sonriendo porque, como te comenté, fuera de pausa, cuando estábamos en pausa nunca me habían llamado especialista, pero te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo. Siempre hay una primera vez, de verdad. Y pues especialista, pues si vamos a buscar a alguien especialista, pues podemos hablar del señor Obispo Humster, verdad, que realmente nos ayuda a entender de la manera en que debemos servir. Es decir, sí, sí trabajamos con diferentes áreas y le damos servicio a los líderes en las parroquias y sí, siempre se necesita más liderazgo. Se necesita y para, hay cosas en el líder, el líder nace y se hace también. ¿Tú te consideras un líder católico? Sí, me considero una líder católica. ¿Cuáles son características que un líder católico debe tener? Pues debe ser una persona virtuosa. O sea, que hay ejemplos de la Santísima Virgen, por lo menos debe tener su horizonte, que todos los días debe trabajar en las virtudes. Debe tener ese encuentro con Cristo vivo, debe haber tenido ese encuentro con Cristo vivo, que de ahí es que parte su trayectoria espiritual, que realmente cuando conocemos a Cristo es que es como ese terremoto que cambia nuestra vida. Y queremos cambiarle inmediatamente y queremos borrar un pasado de decir, yo conocí a Cristo, este es mi nuevo, esta es la nueva persona que va a servir, esta es la nueva persona, este es el hombre nuevo, esta es la mujer nueva que va a poder trabajar de cara a Dios, sirviendo a Dios y a los demás. En este caso, por la oportunidad que me han dado aquí la diócesis de Finis a través del obispo Omser, sirviendo a través de la diócesis de Finis. Ahorita que comentas eso, cuando uno conoce a Cristo, ¿tienes alguna historia en donde la fe ha impactado tu vida? Tengo muchísimas historias, muchísimas. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos aquí el primer congreso binacional fue en el 2011, y fue el primer congreso binacional de respeto a la vida y evangelización. Y lo que hicimos fue, pues habló mismo, hablé con el señor obispo Omser y él dio su autorización y todo para hacerlo y todo, pero no nos habíamos dado cuenta, por lo menos esta servidora no se había dado cuenta, yo estoy segura que a lo mejor sí se había dado cuenta, que caía el mismo domingo de Pentecostés, se iba a llevar a cabo viernes, sábado y domingo. Entonces, cuando empezamos a invitar otros obispos, pues pudo llegar el obispo, que era obispo auxiliar en esa época, uno de los obispos auxiliares en Texas, pues vino, pero la mayoría empezó a llamar al señor obispo Omser, es que es domingo de Pentecostés, o sea que tiene muchísima multiplicidad de otras cosas en sus diócesis. Pero en la homilía, el evento se llenó, pero en la homilía final, el obispo Omser, pues primero que se llenara, para mí fue un milagro. Segundo, por la situación migratoria que estaba habiendo con las leyes y todas, también pues pensamos, para lo menos no va a haber casi gente. Pero en la homilía final, el señor obispo Omser dijo, qué mejor que realizar un congreso de respeto a la vida de evangelización el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo está derramando todas sus gracias sobre la iglesia, y cuando salió la iglesia naciente, se creó también la iglesia en ese momento. ¿Qué mejor? Y dijo este lema, y cito, y Dios quiera que me recuerde, dijo, esfuerzo constante y voluntad firme en la defensa de la Virgen. ¿Otra vez? Esfuerzo constante y voluntad firme en la defensa de la vida. Y eso es lo que yo he aplicado en mi vida, esfuerzo constante, o sea, te tienes que esforzarlo un poquito hoy, un poquito mañana, y después te echas para atrás un mes. No, todos los días, constante, constante, ahí, sobre, como la gota queda sobre la piedra, ¿ven? Y voluntad firme, o sea, no como que, ay, qué pena, no se pudo, ay, qué lástima, mira, nos van a cerrar el sitio, ay, bendito, mira que si no vino gente. Voluntad firme en la defensa de la vida. O sea, todo el tiempo, en todo lugar, con Dios por delante, con firmeza, pase lo que pase, tú sigues hacia adelante, porque Dios está contigo. Totalmente de acuerdo, entonces coincides en que con la cultura, con el aprendizaje y con la fe, todo es posible. Definitivamente, tú no puedes separar la cultura de la fe, no hay manera, si tú tratas de sacar la cultura, pues la fe, ya lo hemos visto, o sea, la cultura ayuda y enriquece la fe. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, y qué maravillosa la devoción con la que nos platicas, y estoy totalmente de acuerdo de que uno tiene que dar siempre el esfuerzo constante, ser la mejor versión de uno, porque yo les comento, todo está en la mente, tu peor enemigo está en la mente, el, ay, no se pudo, es que sí se puede, yo no sé por qué, no se pudo, deberíamos quitarlo del mapa. Bueno, la gracia de Dios siempre está ahí, si estás trabajando para el bien, estás trabajando, la gracia de Dios está ahí, y si tienes el apoyo, la bendición y la autorización de tu obispo en tu diócesis, pues pa'lante, de verdad que, como dice el alfarero, veda pa'lante. No, para arriba y para adelante, porque, no, la vida es tan maravillosa, y solo estamos aquí de paso una vez, ¿no?, y todos tienen un plan para nosotros. Pero pues, muchísimas gracias, nos vamos a despedir otra vez con el mensaje que acabas de dar, esfuerzo. Esfuerzo constante y voluntad firme en la defensa de la vida. Esfuerzo constante y voluntad firme en la defensa de la vida. Esa es la oración con la que nos vamos, y recuerden asistir a este primer congreso, a este primer encuentro bilingüe, le damos muchísimas gracias a Carmen Portela, y nos vemos el próximo domingo después de la Santa Misa, con ustedes, Gloria Guerra.